Un bombardeo israelí en un hospital de la Franja de Gaza dejó cuatro muertos y 17 heridos, según la Organización Mundial de la Salud. El domingo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo decenas de bombardeos en la Franja de Gaza, asediada y amenazada por el hambre, a la espera de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y el movimiento islamista palestino jamás. Más de 70 palestinos murieron la madrugada del domingo, según indicó el Ministerio de Salud del movimiento islamista en el poder en Gaza desde 2007. A pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego inmediato, los combates no han cesado en este pequeño territorio palestino, casi seis meses después del inicio de la guerra, desencadenada por un ataque de jamás contra Israel el 7 de octubre. La guerra ha obligado a la mayoría de los 2.400.000 gazatíes a desplazarse y ahora están amenazados por la hambruna, según la ONU, que lamenta la falta de ayuda humanitaria para la población. La guerra se desencadenó el 7 de octubre, cuando comandos de jamás lanzaron un ataque en el sur de Israel, que dejó al menos 1.160 muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la France-Presse en base a datos israelíes. En represalia, Israel prometió destruir a jamás, a la que considera una organización terrorista, igual que Estados Unidos y la Unión Europea, y su ofensiva terrestre y aérea, se ha cobrado la vida de más de 32.700 palestinos, según el último balance del movimiento jamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presionado por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, su principal aliado, y por las familias de los rehenes, anunció el viernes que había aprobado una próxima ronda de negociaciones en los próximos días, en Doha y el Cairo, para avanzar. Según un periódico egipcio a fin al gobierno y cercano a los servicios de seguridad, estas negociaciones deben reanudarse el domingo. En los últimos meses se han llevado a cabo varias rondas de negociación a través de mediadores internacionales como Egipto, Qatar y Estados Unidos, pero sin resultado. Desde que empezó la guerra, solo hubo una tregua de unos días en noviembre, que permitió liberar a un centenar de rehenes a cambio de prisioneros palestinos encarcelados por Israel.